Soñé contigo, al besarte sentí que pasaré, en el momento me sentí feliz Y ya te extraño tanto, ya lo ves, que como un niño desperté, cuando te necesité Dime que hiciste, como fue que te metiste, tan adentro de mi Eres mi primer amor, eres, mi maleta, mi equipaje, lo que me llevo en mi viaje a soñar Eres mi primer amor, mi amor primero, mi primer viaje de crucero, mi primera graduación, mi primer amor, mi mes de enero Si tu sabes tu primer amor, mi amor, mi amor No, 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 no Always think of it because our love is worth more than life itself No wanna be with no one else, baby Y ya te extraño tanto, ya lo ves Que como un niño desperté cuando te necesité Dime qué hiciste, cómo fue que te metiste tan adentro de mí Eres mi primer amor, eres mi maleta, mi equipaje Lo que me llevó en mi viaje a soñar Eres mi primer amor, mi amor primero Mi primer viaje de crucero Mi primera graduación, mi primer amor, mi mes de enero El embajador, el movimiento urbano, el movimiento Mi primer viaje de crucero Mi primera graduación, mi primer amor, mi mes de enero No wanna get your hands up If you feel the love Siempre será Mi primer amor La compañía